y buenos días familia buenos días como amanecieron todos el día de hoy yo les cuento que cada día mejorando creo que más ahorita las 10 de la mañana tengo una cita con eso cuando te ponen las agujas apocultura algo así no sé cómo se llama bien si se puede ser se me olvida el nombre pero para que mejor me entiendan es donde te ponen las agujas tengo la cita a las diez y media pensé que la tenía a las 12 pero te estaba mensajeando con vive y no que es a las 10 de la mañana así que voy a hacer algo voy a ver qué agua ya abajo para este dejarle de comer a mi gente porque luego van a darle de comer a las vacas y pues todavía como quiera tengo tiempo así que vamos me gusta esta blusa miren cuando usó este tipo de blusitas me recuerda a magui porque a ella le gustan así este estilo traigo una lechita para hacerme un café porque no he tomado nada es temprano pero no me acordaba pensé que la cita pues la tenía más tarde pero no es así así que vamos hoy es el día de la cruz yo creo que va a estar floreando la gente mire o cuántas flores bueno vamos hay tú me vas a tirar el viejito creo que no se trae la llave de un poco de la olla voy a ver si no se trajo la llave y voy a tener que regresarme hasta el mes gallinas ellas están bien porque ayer les puse este suficiente agua y de su lado de gallinas no hay ninguna difunta por ahí cómo están se terminaron todo el maíz maíz qué feo la verdad una vez si se terminaron todo el maíz tú sí que comen bien harto ahí nos van a dejar pobres de maíz miren qué chulada de animal dijera la canción hasta el tomando agua pero vamos a abrir pues porque qué tal si la gente quiere comprar agua o este agua porque luego está acá mira qué bonito mira nomás cuántas flores de quién serán tantas flores de los difuntos qué pregunta la mía pero quién sabe qué nos traería hoy en esta fecha así como yo creo tres años que abrí la tienda esta de aquí yo vendía mole siempre que en estas fechas en esta fecha de este día yo vendía mole lo terminaba todito pero bueno vamos a ver si mi amor me dejó la llave ahorita yo creo que voy a hacer un chilito con huevo no sé qué voy a hacer gober gobercito vente nene hola vamos a ver qué novedades hay el día de hoy vamos a juntar ah nos dejaron el agua miren el chavo nos dejó el agua ahí bueno vamos a buscar la llave a ver si mi viejito se la trajo y si no tendré que regresar por ella hola buenos días nuevamente miren ya vamos para acá para ciudad altamirano vengo con mi guache ahí está ha andado bien malo también te dio bronquitis verdad ahorita tiene sueño dice y pues vamos a la cita a ciudad altamirano ay ya voy a ver a mi hija también después como de más de ocho días que no la he visto qué hija a bb vlogs bb ¿quién es bb? oye bb ¿quién es bb? ¿ya no te acuerdas quién es bb? ¿quién es bb? con la que pasas hablando todos los días ya vamos a mucho la familia ajá ahí están después de más de ocho días vamos a ver a mi hija también nos vamos a juntar con ella y dice que se quiere venir con nosotros todo el día de hoy así que le dio ya sé quién es bb la de las 36 amores ¿por qué 36 amores? porque Carlos te dice amor ay bb pues si dice que se va a venir con nosotros que va a estar todo el día acá así que vámonos allá nos miramos así que se va a estar todo el día ya salí aquí de mis masajes, ay me dieron unos masajes tan ricos que hasta sueño me dio, me dormí y este pues les recomiendo este lugar de verdad, aqui esta miren vamos aqui para los que son de esta area me acostaron en una cama y me estuvieron dando masajes no mordita, estaba dormida, aunque ya tengo hambre, me dio sueño, me dio hambre, entonces pero vale la pena, muchas gracias a todos de verdad por recomendarme estas terapias, de hecho mi prima Alma ya me había dicho tambien, pero gracias a Dios que ya pude venir, y pues si, aqui la llevamos, aqui estamos. Y si viene gente, yo tenia dos pacientes, aqui la muchacha muy amable, muy bonita ella, es aqui para las personas que, que son de estos lugares, es este, no se si ubican aqui, no se como se llama esta calle, que buena informacion estoy dando verdad, a ver habrá alguna calle, por aqui, a ver, no que ya vienen ahorita, no mas que la ando recomendando, ah bueno, si, a ver, como se llama la calle esta? Dependencia y Mariano Matamoros, ah ok, gracias, es la calle Dependencia y Mariano Matamoros, por si alguien esta tambien enfermito, y aqui curan de mas cosas tambien, pero el masaje no me lo habian dado, esta bien padre, todos los huesitos me iban tronando de la espalda, como quisiera que mi viejito probara de estos ejercicios, el trabaja mucho, demasiado, y como le caeria de bien un masaje de estos, me pregunto la muchacha que si me dolia la cabeza, y le dije que si, y le pregunte que si era normal, y me dijo que si tambien, no me dolia nada, pero ultimamente me ha dolido la, como del lado de la sien, asi, pero bien profundo, y me le dije yo que si era normal, y ella me dijo que si, aqui tiene que es dentista, pero no se si sean dentistas tambien, se sabe, pero si mire, aqui esta, ahi adentro esta, esta una señora y otro paciente ahi, y pues todos los que estamos enfermitos o pasando por alguna situacion, hay que echarle ganas, porque hay que seguirle para adelante, lo bueno que estamos con vida, y podemos respirar, gloria a dios, asi que me dijo la muchacha que me metiera para adentro, que porque aca esta fresco, que los esperara aca, asi que vamos a esperarlo aca. Tengo esta crema. aqui estamos con la señora de Sánchez Colín, jajajaja. aqui esta mi hija, a ver mi hija saluda. la señora de Sánchez a la colina. jajajaja. 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 margoso. aqui esta mi hija, a ver mi hija saluda. jajajaja. jajajaja. nuevamente vive doña Berta Bloch. jajajaja. jajajaja. me dijeron que me fueran a un taxi. como ven? no, paquita nada mas, pues este. ya no vemos por aqui. yo fue un pago de Uber. ay si, y venimos con el hermoso Dani, miren. jajajaja. esta sorprendido Paquito. porque esta sorprendido? porque no lo conoce, que viene amigo. dice que con ellos se porta muy mal. y con los otros miren. bien educado. bien educado. ah esta mirando, mira esta mirando. a ver. no. jajajaja. jajajaja. a ver. ah. piensa pasar lo mismo, y asi esta. y no. esta donde estoy. a donde le haba salido tanto cariño? a donde le haba salido tanto cariño? no se. mira el dinero guache ahi. ah ah. a casita y nos venimos con vivir vamos a ver cómo se siente aquí y después de casa mente apoyo le da con celos de hacer los apoyos por su hermana vente acá está la saluda saluda y a 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 voy a estar los chicas y cuéntame aquí está maniña en el cuarto vamos a ver cómo ve su casa después cuántos días como se siente en su casa a ver su carita para que te casabas igual sí parece un buitre verdad vamos a ver a mi guacha anda sacando sus regalos que les dieron a ver niñas donde andan está sacando sus cosas de su cuarto a ver nos abandona la ingrata me voy con ella jajajaja te vas con ella jajajaja 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 ya quiero ver los regalos cuando hacer mi video nunca tiene más mire nunca había recibido tanto regalo en su vida este es su cuarto de ella esta ropa está toda limpia se la lavé yo y este nada más allá ya lo tiene que guardar en una bolsa para cuando se la quiera llevar pues ahí está tiene mucha ropa con ella todo esto ya tiene más regalos y acá tienen acá tiene o aquí tiene el vestido no es que se lleve estas bolsas este vestido me gusta bien harto como la queda mira no más todo esto lo tiene lleno de zapatos yo ya llegué y me cambié yo le traje estos topecitos digo para que le ponga lonche a su marido y tres demás cositas a ver cómo estoy al día de hoy ya estoy mejor que cómo me ven ustedes ahí la llevo ahí la llevo ahí la llevo poco a poquito dónde estos buitres ya se quedan venir para el cuarto de mi hija deja que se lleve la tele también la chiquita no la necesitamos la de mi cuarto ajá eso lo vamos a dar a mi hija no me voy a meter una pata ah para salir a la pared en la pared no necesito sí la voy a poner en la pared tienes calor sí te vas a ir con tu hermana no se puede yo me sabía el otro día traumado pollito te daba como celos verdad te daba como celos con baby yo siento ahorita verla primero estabas como celoso que está como celoso contigo que porque ha hecho pata por mucho tiempo y la vida está todo limpia para que la doble tu peluche que no lo queremos el diabólico tus zapatos para mi tele no te llevas la chiquita no te llevas la chiquita no te llevas la chiquita es el ahí no te llevas la chiquita pues esa bolsa está grande y te puede servir para cuando nos vayas allá si puedes ahí mira así mi hijo y cómo estás ahorita eso tú levanta eso esta bolsa me está corriendo mira tú levanta esto ay no me crees yo estaba buscando esta pintura y yo yo te hubieras echado aquí el de abajo ahí está ya está abierto ya que haces ya sabes no se me cae vasos oh vasitos y qué bueno pues ya deberían de abrirlo porque van a ver cosas que ustedes necesitan a lo mejor van a comprar cosas que ya tienen yo creo que voy a hacer esto ay yo creo que voy a hacer esto ya está haciendo esto luego luego pues anda para mostrarte luego mis zapatos que me compré y por si te gustan unos para que escojas al espejo se los va a llevar también ya se va a llevar su camioneta después de su luna de miel ¿cómo anda Pollo? ¿eh? ¿eh? ¿cansado? ¿eh? no, Bibi, ¿cómo anda? ah, así jajaja a ver qué se lleva, ¿verdad? jajaja 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 y Pollo se puso celoso porque le di una cafetera a Bibi jajaja 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 te compré un montón de ropa, te digas que no, te compré mucha ¿te compré uno? jajaja 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 es memoria jajaja ¿y cuál es tu número simera? jajaja 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 jaja jajaja jajaja si usted está con oveja hay una cosa que o que cargar y no es no y me gustaron con la ranchera ¿Qué te gusta darle entonces? Sí, está bien marido. A ver, te va al dentro. Ay, ay. Son similares a los que atrás, ¿verdad? Sí. Sí. A ver atrás. Pero el día sí que es finita de ahí. Toda está mejor, sí. Me gusta. Está bien marido. ¿Te gustaron? Sí, gracias. Bueno, aquí no se da el chango, si quieres. ¡Me cansé! ¿Estos son los tuyos? Los giré en las tiendas, estos. Sí. Saben en las tiendas, no besitos. Son los de... La boda. Ajá. Con estos caras que traigo yo, bailo. Ay, está mucho. ¿Cómo va a estar? Usa, lo que quieras, agarra. ¿Quién te lo voy a editar? ¿Pollo? ¿Pollo. ¿Pollo, le cortas? Pollo, le cortas los chichos ahí en baby. Que sea. Ajá. Esa nomás no puede haber venja. A Pollo, le da celos. Ajá, unas de estas eran de Yares. Las dejó la guacha. Como Ana Malita, ni se acordó. Estas son de Yares. Sí, era de Malita. Ajá. Las que tú quieras. Sabes que lo tuyo es mío. ¿Qué más? Las que quieras. No, pues yo creo que fuera solo. Ajá. Sí. Es que sabes que cuando esté. Ajá. Que yo sé de las que los uso hasta que se me acaban. Ajá. Yo también los uso hasta que se acaban. Cuando ya están roto, ya no los uso. Ajá. Ahí está. Ven, son los zapatos que yo compré. Está bonito. Sí, ya eres tú y yo. Estos son los que me regaló, este, nuestra amiga Vicky. Ah, aquí está. Y otro, mira también, que te podría gustar. Ah, está bien manito. Eso lo compré para ti. ¿Las tres? Sí, las tres. Estos son para mí, estos son tan cómodos. A ver, ponte si te quedas esos. Si, si te quedas, ¿verdad? Sí, están iguales. Ajá. Pues ya, con eso, andamos. Ahí. ¿O quieres algo más? Mírala. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Sí. Este es lo mismo. ¿Y eso? ¿Para quitarías que van para no platicarme conmigo? Uh. Aparte, me traes monéticas. Este es lo mismo. Ya ganas. Gracias, mami. ¿Todo se va a llevar? A ver, a ver, a ver. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Digo, todo se va a llevar. No, no. Yo no lo fui a llevar, ¿no? Está ya, está bien. ¿Qué? Ahora, pues. Lo deshanchamos. Ahí está. Agarras el poder a la prisa. Bien. Y también otros estos ya son usados. Aquí están. Estos son para andar aquí. Estos zapatos duran. Estos son, me los compré en Coppel. Pero todos en este caso nuevos. Vamos a ponerlos aquí. Luego los voy a arreglar. Vamos. Vamos a poner estos. Vamos a ver, porque Vivi no ha visto estos pa. Estos las dejo ya, y se las vamos a llevar a ya. Aprovechito, mami. Oye, ¿por qué te vas a hacerles con todo, mami? ¿Por qué te vas a hacerles? ¿Celos? Estos celos te hacen daño. Te enloquecen. Yo soy el que edita. Ahí está. Se va mi guacha. Me siento contenta por ella. No me siento triste en nada, gracias a Dios. ¿Dónde están, chiquillas? ¿Dónde están, chiquillas? ¿Dónde está? ¿Dónde está para abajo? Está venían. Está venían a ver. Se va a vivir el blog de su carro. Estaba como amarrada, mi hija. No podía, no podía como volar. Sí, nada, ¿no? ¿Verdad? Sí, me dijo, venga, que este, que agarra la camioneta, el coche. Pero es estando. ¿Sí sabes, está de rata? Sí, está. ¿No te sientes segura? No, siento la seguridad. Ya sé. A ver, ¿y qué tanto llevas? La de esas mochilitas se las hace mi cuñada, porfa. Ay, esa irá. Oh, chula. Está cayendo. ¿Has el video? Para vernos, luego, a ver qué tanto les regalaron. Yo quiero estar de chismo, o sea. No en vivo, si está bien. ¡Hala, chula! ¿Qué pasa que me gusta? ¿Y aquí no lo gusta? Ya está, pues. Ahí está. Ajá. ¿Ven a ver? ¿Cómo está? ¿Qué? La verdad, estoy yendo mi vida. Gracias a Dios, vento Cristo. Vamos. Ay, la voy a armar el rancho. Que se lleve estos seis. ¿Gobercito? Al gobercito le dio harto gusto ver a su mamá. ¿Qué gobercito? ¿Qué pasó, niña, bebé? ¿Qué pasó? Vamos. Ahí viene mi guacha. Vamos a ver la reacción de don Pacu de la olla. ¿Qué, nene? Dile a tu mamá que te lleve. Que te lleve contigo. ¡Bibi! Espera. Está malo, ¿verdad? Ay, está tan limpia. A mi hija, que Dios me los bendiga. Ya viene, amor mía. Dampaco se extraña mucho, bebé. La cara de Dampaco. Qué bueno, bebé. Qué, amor mía. No estoy bien cansada. Cómo quisiera que fueras a darte unos masajes ahí. Te acuestan en una cama masajeadora. Te abran todos los huesitos de la espina dorsal. Hola, mami. Hola, mami. Te castigas antes de ver, mami. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que más? ¿Cómo estás conmigo? No, pero ya ven y más. No, pero ya ven y más. No, pero ya ven y más. Es que no tenían encomendenta, ni todo, no. Pero ya voy a atarmiar más, más seguido. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Todos están los raros. ¿Qué tienes en Dampaco? Está chulo. Yo sé. ¿Qué? Pero ya para que me he hecho a ver este video más guía. Este video más guía va a hacer llorar. ¿Y esto que los hombres no lloran? ¿Qué pasó aquí? No lloran, no se me ruedan. Pero dices tú que no lloran y que no sé qué. ¿Qué? Bueno, pues. Amo a mi hija, yo. Nada más. Sí, Benjamín. Me acabó. Me pegó ni más menos. Este Benjamín hizo muchos desastres. Dice Paquito, Benjamín se llevó a vivir. A consecuencia de eso, mi mamá se fue. Y nosotros nos quedamos solos. ¿Y yo? Está chistoso este video. Su grima se oye. No se ha visto, fíjate que están ahí. No, el de Paquito está bien chistoso. Mirámoslo, mirámoslo. Se puso ahí pergamino y es un desastre. O eso está pasando. Estábamos dos desayunando cuando mirámos. Dice, ah hija. Yo pensé que había puesto de las cosas así. Sí, pero como nos fuimos para allá con mi hija, le mandó saludos a mi hija. Sí, muy por allá. Sí, y este, y mirámoslo por talla. Ya, caray. Pero como no se ocupados, pero ya. ¿Tortijos felices, no? ¿No, Fraíl? Tu mamá lloró cuando te casas conmigo. No te crees. Ojo por ojo y lágrima por lágrima. Ya, pues te voy un ratito aquí y ya esté. Mañana me voy a ver los entrenadores para acá. ¿Cómo le quitan a un lo que yo más quiero? La ley de la vida. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Sí, sí. Sí. Hijo por hijo y lágrima por lágrima. ¿Verdad, Fraíl? De vulnerar. No está más de guata. Ahí está, pues chicos. Se los vamos a dejar. Vamos a echar la etiqueta a aprovechar a mi hija porque ya se va a ir. Según yo les estaba grabando, amigas. Aquí estaba mi hermano, mi cuñada, mi sobrina y todos. Según yo lo estaba grabando y no estaba grabando. Pero les estaba diciendo. A ver, ya se fueron. Ah, ya van, ya. No les digo, pues. Según estaba grabando y no grabé. Ay, no. Pero bueno, les estaba diciendo que me trajeron mangos, miren. ¿Cómo ven? Pura calidad. Mira, puro piquito de oro. A estos manguitos que están así se les dice piquito de oro. Híjole. Chulados de mangos. No les digo. No les voy a dar a ninguno. Me los voy a tragar yo sola. No se crean, sí les voy a dar. Ya. ¿Qué tal? Chulada. Pura calidad. Ya voy a cerrar porque ya me aburrí. ¡Qué amor mío! Vamos a la cena, a la orilla. Tengo ganas de cena. Ya hay que cerrar, ¿verdad? Ya me aburrí. Está bien caliente y volví ocho hermoso. Soy el corazón, hoy me canto al Señor, por saber que por gracia, por gracia bendita, soy el hijo de un rey. Mi padre es Jehová, con orgullo lo digo, yo soy pobre y lo grito, soy el hijo de un gran rey, mi hogar es celestial. Mi mansión es eterna. Mi mansión es eterna. Si con la canción es eterna. Él fue a... Dios, Dios, Dios.